Buenas gente, bueno pues este vídeo hablar no lo voy a hacer yo, sino que lo va a hacer un estilista profesional y también una amiga del estilista que me han dicho que le deje explicar una cosa, ¿no? Que está harto de ver por la calle gente con ese problema, entonces para tratarlo un poco y yo pues, bueno, he dicho, voy a dejarlo Hola Corazones Bueno, yo me llamo Estefano Hola Estefano Ay, gracias Bueno pues, el otro día me llegó un vídeo y bueno pues, quería explicar un poquillo lo que viene siendo el maquillaje y eso, ¿no? Y bueno, pues, os meto primero el vídeo que me llegó y ahora seguimos hablando Buenas Jambas Bueno, pues yo soy la Jenny, ¿no? Y venía a hablarlo de lo que viene siendo un poco eso, el maquillaje Entonces pues, para mí maquillarme, esa es más chula, ¿no? Cuanto más maquillaje, más chula eres Las rayas estas de los ojos significan el poderío que tú tienes Yo soy muy guapa y a mí me respetan, ¿no? Parezco más chula Y esta línea pues, eso, cuanto más grande, más amigos tienes y más te respetan, también Bueno, dedicarle este vídeo vlog a mi amiga Carmenchus, ¿no? Por aquí os dejaré su home mail por si la queréis agregar Que va buscando también rollillos Y bueno, decirle a la Vane, que el otro día me peleé con ella, ¿no? Que me dijo gorda Decirle que no estoy gorda Que es que estoy acumulando mierda para cagarme en todos sus muertos Te enteras, Vane Te enteras Que bueno, cuida, ya está ¿Qué más? Este anillo, ten cuidadico con este anillo Que puede desaparecer pronto, eh, este anillo O sea, que cuidado Yo no digo nada, que por aquí hay gente con la mano muy larga Y bueno, pues nada más Hola, Jenny Bueno, a ver Eso, es que, es que a ver, eso no es No es en sí maquillaje Vamos a empezar por una definición de maquillaje, ¿vale? Para que me entienda, Jenny Maquillaje Aplicación de productos cosméticos sobre la piel Sobre la cara para embellecer o para caracterizar Referido a la realidad, alterarla para que presente mejor apariencia Bueno, después de esta definición Tú te crees La segunda, vamos a tomar la segunda, ¿vale? Para presentar mejor apariencia Vale Bueno, Jenny ¿Tú te crees que por llevar las rayas más largas Tú presentas mejor apariencia? Que yo agradezco tu vídeo de respuesta, de verdad Pero es que hay que hablar las cositas Entonces, pues claro Bueno, como sé que hay más gente como tú Pues decidió hacer una clasificación más o menos De los tipos de chicas maquilladas, ¿no? Entonces empezaremos por el número uno Y bueno, una amiga mía me va a hacer de modelo Para que... Bueno, para que más o menos Sepáis vosotros también a lo que me refiero yo, ¿no? El número uno Es la chica que va bien maquillada, ¿no? Esa que me da gusto, ¿ves? Esa es que es la que tú la ves y dices ¡Ay! ¡Qué guapa! Pues esa Pues esa Pues esa Y bueno, pues Esa Es la que va bien Es la que va guapa Es la que me emociono al verla Y... Os voy a meter ahora ya el vídeo De la que va bien maquillada Preciosa, de verdad Preciosa Preciosa La tipo número dos ¿Vale? Esta ya es Yo la he definido como la pintoresca Se quedó En el transcurso Del bachiller de arte No lo terminó Y bueno, como no tiene donde plasmar su arte Lo plasma en su cara Pero lo plasma en su cara En vez de con un pinza chiquitillo Coge la brocha más gorda que tiene Se empieza a dar ahí Que no vea Pues claro Pues claro Salen cosas Como esta Que da pena Es que da pena verla No me digáis que no da pena verla Porque es que a mí A mí me da pena De verdad te lo digo Me da pena Pena Ay pena Penica Pena Pena Me da pena De verdad La tipo número tres Vamos a ver Esto es otra cosa Se sabe maquillar Y se maquilla Pero se maquilla Demasiado Entonces claro En vez de hacerse un tutorial De esos de Youtube Se hace cuatro seguidos Se pinta cuatro veces los ojos seguidos La boca seguida Y luego pues parece Otra cosilla Que no quiero Nombrar Y empieza por pu Y termina por ton Y no lleva más letras No lleva más letras Empieza por pu Y termina por ton Y luego la tipo número cuatro Pues ya viene a ser Lo que defino yo Como muñeca chochona Un poco ¿Vale? Porque es que claro Esta mujer es que Se ve que al levantarse Que no se echa agua en la cara Y entra en la gaña Y la luz esa del tocador Que irradia Pues claro Es que no se ve bien Como se pinta Y se pinta ahí Con el pintalabios Que no vea Se pone una boca chocho Que no me vea Y pues eso Es que no Tampoco es normal eso Que es mejor Echarse un poquillo De agua en la cara Despejarse un poco Que se abran los poros De la piel Y luego ya pues Te pintas tranquilamente Normal Es que claro Bueno Pues era para contaros eso ¿No? Aunque fijo Que las que veis Estos vídeos De Kikiyo Vlog Pues Sabéis maquillaros muy bien Bueno Adiós corazones Y gracias por dejarme Kikiyo En hacer este vídeo Dentro de tu Videoblog Gracias De nada Estefan Bueno ya solo queda saber Si les gustan los suscriptores Que eso ya Es cosa tuya A no ser que Dejen un comentario Aquí abajo Diciendo si les gusta o no O se suscriban O voten Conocí a una A una amiga ¿No? En un crucero Hace ya un año El año pasado Y bueno pues Para dedicarle el vídeo Te lo dedico Este Bueno pues ya está Gente Ya la próxima Nos vemos ¿No? Ya el próximo Si lo haré yo Entero Y bueno pues Me he hecho un 20 Por si me quería agregar Que se llama Kikiyo Lo dejaré en la descripción También Y ya está ¿No más que haré?